¿Cuál es su nombre? Brenda Elizabeth Maricichos ¿Cuál es su función actual acá en el Centro de Detención Materna? Mi trabajo aquí es en el área de lavandería ¿Nos podría indicar cuál es la... ¿Qué es lo que usted realiza acá en el departamento de lavandería en sí? Pues mi trabajo se trata de recoger todo lo que es la ropa sucia en cada área También lo que es el lavado de la ropa y la desinfección de la ropa también Toda la ropa que trae sangre y está contaminada pues pasa por un proceso El proceso pues muchas veces tarda un poquito dependiendo de cómo está la ropa Porque hay que desmanchar todo lo que tiene sangre Pasarlo en cloro y desinfectar todo eso Y luego pues darle el último lavado y la lavadora ¿Alguna invitación que usted podría hacer a las mujeres embarazadas Tanto de Pazún como de los municipios aledaños al Centro de Detención Materna? Sí, invitamos pues a las personas a que vengan aquí al Centro de Detención Materna Pues ya que es un servicio gratuito Aquí estamos las 24 horas atendiendo a las personas en emergencias o los partos Pues invitarlas a que vengan, no se arriesguen también a quedar en sus casas Porque muchas veces los partos no se dan a como uno lo espera Hay mucho riesgo al quedarse en la casa Entonces aquí están los doctores que están capacitados, los enfermeros también Y está todo aquí habilitado las 24 horas en las diferentes áreas Entonces los invitamos